...de la población que también está entre Anduca y... ...mucho más importante que Tugia, que Turquí... ...que Real del Cerro, que de Marto... ...que Tiraca, que de Auríngis... ...me va a seguir interrumpiendo... ¡A tu ritmo! ¡Es un cartaginés! Mi nombre es Bomilcar. ¿Cómo? ¡Bomilcar! ¡Bomilcar! He oído que vienen de tierras lejanas, ¿verdad? Sí. Le digo, que tengas cuidado. Andas diciendo que Nidimión el Africano... ...tiene sed de venganza. Mataron a su padre y a su tío. Pero bueno, que hoy no quiero. Mi ciudad, Cartago... ...queda muchos días de viaje de aquí. Y os preguntaréis... ...qué está haciendo un soldado cartágenes... ...que ha... ¡Los romanos están atacando liturgis! ¡Chifas! ¡Los romanos están atacando liturgis por todos los dioses! ¿Por qué dejarías solo? ¡Solo! ¡Chifas! Digo, ¿no? ¡Tengo el... ¡Chifas! ¡Vamos a buscar a Cerdubelo! ¡Busca a Cerdubelo! ¡Cerdubelo! 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 ¡Busca a Cerdubelo! Ten cuidado con los celos. ¡El romano! A ver... ...abordemos esta situación con calma. Vengo de hacer un trato justo con los romanos. El cáncer... ...pasará a ser ahora una ciudad íbero romana. De saber adaptarse. Tú y yo... ...bueno, tú no sé. Pero yo soy... Gracias por ver el video.